Me bajé las estrellas de un solo golpe Tal vez ese fue mi error Le ofrecí cada día y cada noche El alma y el corazón Le di todo mi amor y no fue suficiente No quiso quererme como la quise yo ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no cabe mi pecho Que me cala los huesos Que se ahoga en este mar de dolor Que me quema la carne Que me hierve la sangre Que me está partiendo en dos la razón ¿Qué voy a hacer sin su amor? Que voy a hacer con mi amor Se alejó de mi vida De un solo golpe Se fue sin decirme adiós Le rompió la sonrisa Las ilusiones El alma y el corazón Le di todo mi amor No fue suficiente No quiso quererme como la quise yo ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que voy a hacer con todo este amor ¿Qué voy a hacer con todo este amor? ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no cabe mi pecho Que me cala los huesos Que se ahoga en este mar de dolor Que se ahoga en este mar de dolor Que me quema la carne Que me hierve la sangre Que me está partiendo en dos la razón ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que voy a hacer con todo este amor Que no cabe mi pecho Que me cala los huesos Que se ahoga en este mar de dolor Que me quema la carne Que me hierve la sangre Que me está partiendo en dos la razón ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que voy a hacer con todo este amor Gracias por ver el video.